Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar dos artículos en esta sesión de Journal Club. Muchas gracias a la asesoría de la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez por la asesoría durante la preparación de esta sesión. El primer artículo se titula marcadores inflamatorios en el lupus eritematoso sistémico. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y soy residente de primer año de alergia en urología clínica. Este artículo se publicó en el Journal de Autoinmunidad. Esta revista tiene un factor de impacto de 6.658. Este artículo fue publicado en diciembre del 2019 y a la fecha cuenta con siete citaciones. Su autor principal es el doctor Martin Arringer. Él pertenece a la Facultad Medicina de Piena en Austria. Bueno, más bien, él estudió en esta universidad. Posteriormente realizó un doctorado en medicina. Posteriormente realizó la especialidad de medicina interna con su especialidad en reumatología. Actualmente él es profesor asociado y es jefe de la división de reumatología del Centro Médico Universitario y la Facultad de Medicina de la Universidad de Dresden en Alemania. Los principales intereses de este doctor son el lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades autoinmunes sistémicas como artritis juvenil, especialmente las citocinas y la transducción de señales de estas. Él actualmente es copresidente de la EULAR del Comité Directivo de Criterios de Clasificación de EULAR-ACR para el Diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico. Todos sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica autoinmune clásica. Todos, bueno, ya conocemos los criterios que hemos visto ya en diferentes artículos que hemos revisado. Es muy importante conocer los autoanticuerpos y los complejos inmunes que son gran parte de la fisiopatología de esta enfermedad y que gracias a estos actualmente en esto está basado los criterios de diagnóstico y también de clasificación de esta enfermedad. Estas son las características clínicas inflamatorias y no inflamatorias en los criterios de diagnóstico de la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología. Como vemos, aquí no, en estos criterios no se engloba como algún marcador inflamatorio, sino más bien son características clínicas del paciente. En esta tabla vemos la clasificación de estos criterios en cuanto a un sistema en el cual se encuentra involucrado, la manifestación, el peso que tiene este dicho criterio y el involucro inflamatorio que tiene. Entonces vemos que gran parte de esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico tiene características inflamatorias. Es importante que veamos este dibujo y lo entendamos para ir viendo los diferentes biomarcadores que se pueden utilizar en esta enfermedad. Vemos aquí los complejos, los complejos inmunes, este depósito va a como que dirigirlos hacia dos vías. Por un lado, se pueden activar las células dendríticas plasmositoides e inducir la síntesis de interferones del tipo 1, principalmente interferón alfa. Y vemos que acá se pueden activar más células dendríticas y también activar el linfocitos T. Por otro lado, en presencia de complemento también se pueden activar diferentes granulocitos, este también principalmente, perdón, monocitos y macrófagos para inducir la síntesis de interleucina C y factor de necrosis tumoral. Esto induce inflamación y también induce la síntesis de proteína C reactiva a nivel hepático. También se pueden inducir algunas otras citocinas y derivados que activan a células B y a células plasmáticas para la inducción de más autoanticuerpos. Es importante señalar las principales interleucinas que se encuentran involucradas en esta vía, como la interleucina 1, la 6, la interleucina 15 y la interleucina 18. Respecto a la actividad inflamatoria en el lupus eritematoso sistémico, debemos tener en cuenta que esto se debe principalmente al depósito de complejos inmunitarios. Vemos los distintos criterios diagnósticos que, bueno, estos son los que se reportan en la literatura a nivel mundial. Esta tabla nos involucra, bueno, nos engloba los cinco principales y vemos que en la gran mayoría de ellos, sino que en todos encontramos inflamación, vasculitis, paniculitis, artritis, miocitis, pleuritis, pericarditis, miocarditis y todas las citis. Entonces, esto se debe al depósito de estos complejos inmunitarios, pero también hay algunas excepciones que están mediadas más por autoanticuerpos que por complejos inmunitarios. En estas excepciones encontramos las citopenias como la leucopenia, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Además, algunos episodios trombóticos que se presentan principalmente en el síndrome antifospolípido secundario y las manifestaciones neuropsiquiátricas. Es importante también tener en cuenta dos marcadores importantes en esta enfermedad como lo es el complemento y la velocidad de sedimentación globular. El complemento es un marcador de depósito de complejos inmunes, no de inflamación, mientras que la BSG está relacionada tanto con la autoinmunidad como con la inflamación relacionada con esta enfermedad. Vamos a hablar un poco más a fondo de la velocidad de sedimentación globular. Bueno, al inicio, el aumento de la BSG se puede deber a diversos cambios en las proteínas séricas o en los eritrocitos. Vamos a ver principalmente tres condiciones, que es la hipergamaglobulinemia, la gamapatía monoclonal y los niveles elevados de fibrinógeno. Estos tres diferentes cambios nos pueden elevar la BSG. Vemos que en la hipergamaglobulinemia tenemos un aumento de la hiperactividad de las células B y de las células plasmáticas. Y esto es más un signo de autoinmunidad, no tanto de inflamación. Respecto a la gamapatía monoclonal, esta se ha encontrado que está más mediada por autoanticuerpos. Y respecto a los niveles elevados de fibrinógeno, este fibrinógeno se eleva de manera general en la respuesta inflamatoria aguda. Y esta respuesta inflamatoria es leve en el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, el nivel de fibrinógeno elevado aumenta la producción de BSG. Y se observa como lo contrario al evaluar la albúmina sérica, que ésta hace que la BSG disminuya. Se han realizado diferentes estudios y se ha encontrado que en el lupus eritematoso sistémico la albúmina se encuentra disminuida respecto a pacientes sanos. Y también se ha encontrado una disminución de la albúmina en el lupus activo contra la enfermedad inactiva. Entonces, la inflamación hace que disminuya la albúmina sérica. Y esto también puede verse, bueno, hay otra hipótesis, que también el aumento de factor de necrosis tumoral, bueno, hace que disminuya el apetito. Y de esta manera también la albúmina puede disminuir. La pérdida de la albúmina renal a través de los glomérulos que se encuentran dañados en el lupus es el factor más importante en la reducción de la albúmina sérica. Y este hallazgo lo vamos a encontrar de manera más frecuente en pacientes con afectación renal, como la nefritis lúpica. Hay otro predictor o factor importante que es la anemia, que también se encuentra relacionada con la velocidad de sedimentación globular. Es importante que distingamos los tipos de anemia. La anemia hemolítica, que también se puede presentar en el lupus eritematoso sistémico, es más una causa autoinmune directa y no se toma tanto en cuenta como un marcador de inflamación. Al contrario que la anemia crónica, que es más común en el lupus eritematoso sistémico. Y esto se puede deber a una gran interacción que hay entre la interleucina 6 al unirse con epsidina. Y esto disminuye la absorción intestinal de hierro, también disminuye la movilización de hierro y la saturación de transferrina. Además que disminuye la disponibilidad del hierro para la eritropoyesis. Se ha encontrado que en estos pacientes el aumento de ferritina se relaciona con la actividad del lupus eritematoso sistémico y que el aumento del interferón provoca anemia. Y bueno, también otro hallazgo que podemos encontrar es la afectación renal que puede producir una disminución de la eritropoyesis. Sin embargo, este hallazgo ya está más encaminado hacia el daño renal que ya hay, no tanto hacia inflamación. Algunos marcadores rutinarios de inflamación que podemos encontrar en el suero o en el plasma del paciente vamos a ver dentro de este artículo que son cuatro. La proteína C reactiva, la procalcitonina, el complemento y las proteínas S100, de las cuales pues vamos a detallar los hallazgos más importantes en las siguientes diapositivas. Vamos a empezar con la proteína C reactiva. Bueno, la proteína C reactiva es un marcador de infecciones graves. Vemos en esta tabla donde tenemos estos cuatro parámetros que mencioné. La proteína C reactiva, bueno, está aumentada en infección y es muy importante tomar en cuenta esto que en la inflamación por lupus puede estar elevada o no lo puede estar. Entonces, entender el papel de la PCR en el lupus es también pues un hallazgo muy importante ya que el aumento de la PCR nos va a indicar más un marcador de infección más que la actividad del lupus. El aumento de la interleucina 6 que se ve dentro de la fisiopatología del lupus, como ya lo vimos en algunos artículos anteriores, la interleucina 6 se aumenta en el lupus activo y esto hace que aumente la proteína C reactiva, pero no va a estar a niveles tan altos. Cuando tenemos artritis, serositis, homeositis, aquí se puede elevar un poco más la PCR. Sin embargo, debemos tomar en cuenta estos valores. En el lupus eritematoso activo generalmente vamos a encontrar una PCR menor a 60 miligramos por litro o lo que es igual 6 miligramos por decilitro. Mientras que cuando tenemos una infección probable, vamos a encontrar una PCR de 150 miligramos por litro o de 15 miligramos por decilitro y si es una infección poco probable, la vamos a encontrar en valores menores a 20 miligramos por litro. Entonces es importante tener en cuenta que en el lupus eritematoso sistémico puede haber una infección grave que no tenga un aumento importante de la PCR. Y esto, bueno, hay varias teorías que van encaminadas hacia ver por qué en realidad en el lupus se puede aumentar o no se puede aumentar la PCR. Y la razón por la que se cree que no se aumenta es porque hay algún estado de inmunosupresión y también por la vía de la interleucina 6 que, bueno, se cree como que esta respuesta está desviada hacia otra vía y como que las citocinas que hacen que se aumente la PCR en realidad pues no se están estimulando demasiado. Entonces esto aún está en discusión y en realidad no se sabe. Simplemente aquí quiero representar que la PCR no es un valor muy confiable para, bueno, más bien, no nos indica la actividad de lupus. Lo vamos a utilizar más como un marcador de infección grave. Otro marcador es la procalcitonina en el que vamos a utilizarlo más como un marcador de infecciones bacterianas graves, principalmente en septicemia y en neumonía. Generalmente los valores arriba de 0.5 nanogramos por mililitro nos indican infección. La procalcitonina es útil para diferenciar entre el lupus aritematoso sistémico con pleuritis activa y de infección y más, es decir, tenemos juntos la PCR y la procalcitonina podemos diferenciarlo ya que la PCR también se va a elevar en la pleuritis y si tenemos, bueno, una PCR elevada y una procalcitonina disminuida, esto pues nos indica que es más como que una pleuritis asociada a inflamación más que a infección. Respecto a las proteínas del complemento, bueno, sabemos que complemento se disminuye en el lupus aritematoso sistémico de forma típica. Bueno, desde hace muchos años se ha tomado en cuenta el complemento para ver la actividad del lupus y bueno, se empezaron a medir el complemento total, el CH50 se encuentra disminuido, pero en la actualidad se utilizan más el C3 y el C4, los cuales se encuentran disminuidos en el lupus activo. Es importante tomar en cuenta que las deficiencias genéticas, ya sea de C1Q, de C1R, de C1S o de C4 predisponen al lupus aritematoso sistémico y esto puede ser como un factor de riesgo para desarrollo del lupus. Se cree que la disminución de la eliminación de los cuerpos celulares apoptóticos en los que participa el complemento, esto es un mecanismo que hace que se genere inflamación y este es el porqué estas deficiencias genéticas pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo del lupus. Respecto a las proteínas S100, estas son proteínas, o bueno, alarminas, también las conocemos así, que son derivadas de monocitos y de macrófagos o neutrófilos. Estas son reconocidas por el receptor tipo TOL número 4. Se reconocen dos principales que son proteínas de unión al calcio, la C100A8 y la C100A9. Estas se han encontrado que están más aumentadas en el lupus activo y que disminuyen con el tratamiento inmunomodulador. Entonces, por lo tanto, este puede ser un biomarcador que puede ser útil para monitorear la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Se ha encontrado que estas proteínas S100 se asocian con la actividad de la enfermedad clínica, con los anticuerpos anti-DNA, con la nefritis activa y con un riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no se correlacionan con la enfermedad de la piel y estas proteínas pueden estar disminuidas por la presencia de interferones que, como ya sabemos, pues tienen gran parte en la fisiopatología del lupus. Hay una proteína que se encuentra como que más asociada y que puede tener más utilidad, que es la proteína S100A12. Este se ha estudiado como un marcador potencial para la actividad de la enfermedad inflamatoria del lupus, ya que pues no discrimina tanto en la enfermedad de la piel, pero bueno, esto todavía está en estudio. Otro biomarcador que es potencial y que tiene pues gran implicación, pues como ya lo hemos visto, las citocinas y las quimiocinas. Entonces, varias de estas citocinas se han encontrado que están asociadas con la actividad del lupus. Entonces, principalmente pues tenemos todas estas, el interferón alfa, la interleucina 6, la 10, la 15, la 18, el factor activador de células B y el factor de necrosis tumoral. El interferón alfa es producido por las células dendríticas plasmositoides, mientras que todos los demás son producidos más por monocitos y por macrófagos. La interleucina 10, la 15 y el factor activador de células B tienen un papel más inmunoregulador, más que inflamatorio y es importante tenerlo en cuenta pues para la hora de, bueno de, si podemos tener como que los valores de estas citocinas y quimiocinas. Vamos a ver cada una un poquito con más detalle. Bueno, el interferón alfa tiene más función inmunoreguladora y tiene un tipo específico proinflamatorio. Los estudios, bueno, han encontrado que este tipo de interferón interfiere con la producción del PCR que es inducida por la interleucina 6. También que promueve la secreción de citocinas proinflamatorias, que promueve la diferenciación y la activación de las células inmunes y que conduce al sistema inmunológico hacia la activación y hacia la inflamación. Sin embargo, este interferón alfa, bueno, es difícil de medir, ya que los interferones de tipo 1 y esta firma también están asociados con la actividad del lupus eritematoso sistémico. Bueno, se ha visto la importancia de este tipo de interferón con un fármaco que es un biológico, el anifroluma, que es un medicamento biológico que está dirigido contra el receptor de interferón tipo 1 común. Entonces se ha visto que este medicamento funciona muy bien en los pacientes con lupus y de aquí que se reconoce como que la importancia del bloqueo del interferón alfa, este, para producir la mejoría en el paciente. Respecto a la interleucina 6, esta es una citocina que recientemente, bueno, se ha estudiado bastante. Es una citocina proinflamatoria y se encuentra más aumentada en el lupus eritematoso sistémico que se encuentra activo. Esta no se relaciona de manera constante con la actividad del lupus, ya que tiene una vida media corta y tiene un ritmo circadiano de secreción. Se ha encontrado tanto en el suero de los pacientes como en el líquido cefalorragirio y de los pacientes que tienen enfermedades neuropsiquiátricas. Según los estudios que se tienen acerca de esta interleucina, se ha visto que alcanza un pico muy temprano en la mañana, pero su pico máximo se alcanza a final de la tarde. Y la interleucina 6 tiene una peculiaridad que se eleva 6 horas antes de la PCR y por esta razón se utiliza para la detección temprana de infecciones en los pacientes recién nacidos. Para el bloqueo de esta interleucina en la actualidad se tiene dos fármacos biológicos, los cuales son el tocilizumab y el inhibidor de Jack, el varicitinib. Se ha visto, bueno, la mejoría de los pacientes al bloquear la interleucina 6 y pues los resultados han sido exitosos. Entonces esto como que resalta la importancia que tiene la interleucina 6 dentro del lupus eritematoso sistémico. Tenemos la proteína de unión a la interleucina 18 y la propia interleucina 18, que es una citocina proinflamatoria que señaliza a través del NF-k beta y de MAP sin asas. Estas inducen la producción de interferón gamma y se encuentran aumentadas en varias enfermedades autoinmunes. Estas se encuentran elevadas en el lupus eritematoso activo y sobre todo las vamos a encontrar aumentadas en la nefritis lúpica. Bueno, pues sin embargo aún no se tienen pues grandes estudios que evalúen a esta interleucina y a su proteína de unión. Otro importante pues citocina es el factor de necrosis tumoral y su receptor y su receptor 2 de factor de necrosis tumoral soluble. Este factor está aumentado en el lupus eritematoso sistémico activo y su digamos como que su nivel está bien correlacionado con la actividad de la enfermedad. Es inducido por inmunocomplejos y se expresa más en la enfermedad inflamatoria sistémica del lupus eritematoso y se encuentra más aumentado en la nefritis lúpica. Pero con respecto a que es difícil de medir y tiene una vida más o menos corta, se ha encontrado que los niveles de su receptor soluble pueden ser un parámetro más confiable y más factible. Tenemos dos medicamentos en la actualidad que van dirigidos contra el factor de necrosis tumoral y es el etarnecet y el impliximab. Respecto a las quimiocinas, éstas se miden de manera fácil mediante la técnica de ELISA. Estas son producidas en respuesta a citocinas y son marcadores que son más indirectos del proceso inflamatorio. Se han estudiado diferentes tipos de quimiocinas y algunos de sus genes como el CCL2, MSP1, la CXSL10 y el IP10 y la CCL19 que son genes que son inducibles por el interferón. Respecto a la nefritis lúpica activa, se han encontrado algunas quimiocinas que son más, que se encuentran más asociadas con la nefritis lúpica y otras que se encuentran más asociadas con el lupus eritematoso sistémico activo. Y bueno, estas quimiocinas pueden ser una forma de representar la influencia que tiene el interferón sobre el lupus eritematoso sistémico. Entonces no nos funcionan tanto como marcadores de inflamación. También hay otros marcadores que son, bueno, que son como que muy importantes, bueno, de manera potencial y que yo creo que pues a largo plazo pues tal vez sean de más beneficio, que son los marcadores urinarios de la inflamación. En la nefritis lúpica, bueno, es la inflamación sistémica más peligrosa y más frecuente de la enfermedad y pues por desgracia en gran parte es asintomática y las biopsias no se pueden estar repitiendo en pues de manera muy frecuente. Entonces aquí es donde tiene gran importancia la monitorización del laboratorio para detectar una nueva afectación renal como para evaluar la actividad de la nefritis que ya se encuentra en tratamiento. Bueno, en la actualidad utilizamos las proteínas y la albumina urinarias que incluso forman parte de los criterios recientes del aula y se encuentran como que en estudio diferentes citocinas y quimiocinas que también se pueden detectar a nivel urinario, bueno, que pues también nos pueden predecir y bueno, monitorizar el estadio de la enfermedad y algo que tiene como que un importante valor y que en estudios recientes se ha detectado que se correlacionan bien con el grado de inflamación es la presencia de células T en orina que pues hasta la fecha hay muy pocos estudios que se sobre células T en orina, pero bueno, el hallazgo sugiere que está bien correlacionado con el grado de inflamación presente en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo en el grado de afectación renal que se encuentra en la nefritis lúpica. Las conclusiones de este estudio son que los inmunocomplejos que contienen ácidos nucleicos, por un lado, inducen una inflamación grave a través de las vías proinflamatorias típicas, incluidas citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, pero por otro lado, estos mismos inmunocomplejos inducen la producción de interferones de tipo 1 y de diversas citocinas inmunorreguladoras que luego modifican la respuesta inmune de una manera característica. La consecuencia de esto es una producción reducida de PCR en el lupus eritematoso sistémico activo a pesar del aumento de la interleucina 6 que es visible en la infección concomitante y algunos de los biomarcadores que son candidatos tienen potencial para entrar en este campo pues en un futuro próximo como el interferón, la proteína S100A12 y el receptor 2 soluble del factor de necrosis tumoral, así como los linfocitos T urinarios para la nefritis lúpica. El segundo artículo se titula Utilidad de biomarcadores de vasculitis en la era de la medicina personalizada. Este artículo se publicó en la revisión de autoinmunidad. Esta revista tiene un factor de impacto de 7.767. Este artículo se publicó en mayo del 2020 y a la fecha cuenta con tres citaciones. La autora principal es la doctora Elena Cernok. Ella pertenece al Departamento de Medicina Interna y Reumatología del Centro de Vasculitis de la Universidad de Tübingen en Kirchheim Tech, Alemania. La vasculitis sistémica primaria es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación y destrucción de los vasos sanguíneos y se caracteriza por una alta morbilidad y mortalidad. Y pues existen pocos biomarcadores clínicos y serológicos que puedan predecir los resultados clínicos y ninguno de estos biomarcadores ha demostrado ya hasta el momento de manera precisa las decisiones del tratamiento. Por lo que se han hecho diferentes estudios genéticos en las vasculitis sistémicas primarias, bueno, principalmente en la vasculitis por IGA, en la enfermedad de Kawasaki, en la vasculitis anga asociada, en la arteritis de Takayasu y en la enfermedad de Bechet. En la vasculitis por IGA se ha encontrado como que una importante relación con el HLA de clase 2, mientras que en la enfermedad de Kawasaki, bueno, se han realizado también diferentes estudios genéticos y se encontró que la hemostasia del calcio intracelular, las respuestas inmunes e inflamatorias son las categorías funcionales que representan también genes asociados en esta enfermedad. respecto a las vasculitis anga asociadas, más que clasificarlas por un fenotipo, bueno, se ha visto que clasificarlas dependiendo del marcador este que presenten, ya sea PR3 anga o MP o anga, también se encuentra relacionado hacia, digamos, los genes asociados que se pueden encontrar entre estos diferentes como que presentaciones de vasculitis anga asociada. Por un lado, la PR3 anga se encuentra más asociada con HLA de P, con PRTN3 que codifica para la proteína PR3 y con el inhibidor de alfa-1-antritipsina serpín-1, bueno, mientras que la MP o anga se encuentra más asociada con el HLA de Q. También se han encontrado dos tipos, bueno, característicos de granulomatosis eosinofílica con polengioitis que, pues, vamos a abreviar en JEPA, la cual se puede presentar con, asociada a mieloperoxidasa y el hecho de que se encuentre relacionada, bueno, con MP o anga, tiene un como factor clínico que hace que se presente más glomerulonefritis y neuropatía en estos pacientes, mientras que la JEPA anga negativa tiene más genes que se asocian con eosinofilia, como con el gen de la interleucina 5 y la disfunción de la barrera mucosa, como con el gen GPA 33. Y esto tiene una mayor prevalencia de infiltrados pulmonares y compromiso cardíaco, bueno, a diferencia de la MP o anga, en la que vemos más con que afectación renal y neuropatía. De este lado vamos a ver más este compromiso pulmonar y cardíaco. Otros estudios genéticos que se han visto, bueno, este es un estudio, pues, muy grande que se realizó y se evaluaron varias enfermedades inmunomediadas como el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, la vasculitis zanca asociada, la enfermedad de Becher, la vasculitis IGA y la JEPA. En este estudio se analizó la clonalidad del receptor de célula B y del uso de los genes de la región variable de cadena pesada de la inmunoglobulina y qué isotipos son los que utilizaban o cuáles son los que se ven más involucrados dentro de estas patologías. Se encontró que un aumento en la clonalidad del lupus eritematoso sistémico y enfermedad de Crohn estuvo dominado por el isotipo IGA, junto con el uso sesgado de los genes de la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina en estas y también en otras enfermedades. Esto sugiere que también dentro de la patogenesis se encuentra involucrado una contribución microbiana. Los diferentes tratamientos inmunosupresores tuvieron efectos específicos y distintos sobre el repertorio de célula B. Por un lado, las células B que persistieron después del tratamiento con rituximab, se observó que se cambiaron de isotipo y se expandieron de manera clonal. Y las células B que persistieron después del tratamiento con micofenolato de hemofetilo, en estas células ocurrió lo contrario. Estas no se cambiaron de isotipo y no se expandieron de manera clonal. En este estudio se detectó una similitud entre la patogénesis de lupus de la enfermedad de Crohn y de la JEPA. Además, la JEPA también mostró una expansión de inmunoglobulina G del isotipo 3 y un cambio desproporcionado hacia un isotipo IG. Además, la vasculitis IGA se asoció con un mayor uso del isotipo IGA y también de afectación de la mucosa. También se han realizado estudios genéticos en algunas vasculitis que se han encontrado que tienen afectación de un solo gen y son denominadas vasculitis monogénicas. El descubrimiento de estos trastornos también puede dirigir terapias específicas hacia estos pacientes. Por ejemplo, las vasculitis asociadas a la fiebre mediterránea no familiar son la enfermedad autoinflamatoria más común que se causa por la mutación del gen MFV. En esto se ha encontrado que hay una mayor producción de interleucina 1 y la vasculitis más común también es IGA, HSP en el 3% de los casos y panateritis nodosa. Estos pacientes se pueden beneficiar del tratamiento con colchicina y en casos resistentes también se vale agregar un fármaco que vaya dirigido contra la interleucina 1. Las vasculitis monogénicas se han clasificado de manera reciente en deficiencia de adenosina de examinaza, la vasculopatía asociada al estimulador de los genes del interferón y la aloinsuficiencia de A20. Los biomarcadores en las vasculitis sistémicas primarias. Bueno, el desarrollo de estos biomarcadores tiene como objetivo encontrar marcadores que no sean invasivos para el diagnóstico y la predicción de la actividad, del curso, del pronóstico de la enfermedad y también de las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes. Se han estudiado pues diferentes vasculitis como la arteritis de células gigantes en la que tenemos pues diferentes biomarcadores potenciales. Se ha encontrado que una combinación de diferentes biomarcadores, bueno de estos que encontramos en el recuadro, como el TIMP1, la interleucina 6, el interferón gamma y la proteinasa de matriz 3, estos clasifican de manera correcta el 87% de las muestras con una arteritis de células gigantes que se encuentre activa. Respecto a la JEPA, estos son algunos de los biomarcadores, bueno los más importantes que se han encontrado que estos disminuyen sobre todo después del tratamiento, entonces pueden ser pues un biomarcador importante pues de manera potencial. Y en la panarteritis nodosa se ha encontrado la presencia de BSG y de proteinasa de matriz de tipo 3 en el estadio clínico de la enfermedad. Respecto a la vasculitis, por hija, bueno pues esta es una vasculitis que pues se ha, bueno de las más estudiadas, vaya la redundancia. Este se ha, se ha visto que el factor de coagulación 13 se encuentra disminuido en niños durante la fase aguda y este puede ser un factor pronóstico para síntomas gastrointestinales graves, por lo que puede ser el objetivo del tratamiento. En diversos estudios se ha encontrado que el tratamiento con el factor de coagulación 13 mejoró las molestias gastrointestinales en algunos casos. Respecto a la enfermedad de BSG, se ha visto que en esta enfermedad se aumentan algunas interleucinas como la 1, la 2, la 6, la 17 y la 23. Y que bueno, estas interleucinas responden bien cuando se inhibe la vía de señalización JAK1, STAT3. Por ejemplo, con el infliximab, que pues es un antifactor de necrosis tumoral, con el tocilizumab también, que es una antiinterleucina 6 y con el fármaco CQ-quinuma, que este inhibe la vía de la interleucina 23 y la interleucina 17. Otros biomarcadores que se han estudiado también, bueno, se han estudiado en la artritis de Takayasu, en la que pues se han visto también otras interleucinas, este factor de necrosis tumoral alfa, también el interferon gamma y las protinazas de matriz, este que también se encuentran muy relacionadas con la actividad de la enfermedad. Respecto a las vasculitis asociadas a ANCA, bueno, pues los anticuerpos ANCA son los biomarcadores, bueno, más estudiados y sirven tanto para el diagnóstico y, bueno, pues estudiado también si sirven en realidad para la actividad de la enfermedad. Ya hemos hablado pues anteriormente de las vasculitis asociadas a ANCA y la investigación de rutina de los pacientes con sospecha de ANCA solamente va más encaminada hacia los pacientes que presenten una vasculitis de tipo necrosante o una glomerulorefritis idiopática. En estos estudios se ha encontrado que el aumento o la persistencia de ANCA en pacientes que alcanzaron la remisión en realidad no se ha asociado con las recaídas. Por lo tanto, el valor de las mediciones seriadas de ANCA en pacientes en remisión, pues, se encuentra limitado. Como el ANCA como biomarcador para la elección del tratamiento, bueno, pues, esto es una línea de investigación que se encuentra abierta. Hasta la fecha se ha encontrado que los pacientes que son positivos a PR3 ANCA responden mejor a rituximab que a otros inmunosupresores como la asatrofina o el hemofetilmicofenolato. Por lo tanto, bueno, se ha realizado como que la hipótesis de que el PR3 ANCA se puede utilizar para hallar el tratamiento inmunosupresor en las vasculitis asociadas a ANCA. Sin embargo, las recomendaciones de la EULAP es que el tratamiento del paciente se debe basar en la evaluación clínica y no en los cambios de los niveles de ANCA. Por lo que, pues, se necesitan más estudios para determinar, pues, el valor pronóstico de PR3 ANCA y su utilidad en el tratamiento de estas vasculitis. El papel de estas PR3 ANCA y de MPU ANCA en la clasificación de las vasculitis de pequeños vasos, pues, he encontrado que difieren. Los pacientes que son positivos para PR3 ANCA, bueno, son diferentes de los que son positivos para MPU ANCA. Y, bueno, difieren en diversos, en diferentes rubros, como es en la genética, en la epidemiología, en la patogénesis, en las manifestaciones clínicas, en los hallazgos histológicos y en la respuesta al tratamiento. Respecto a los ANCA, podemos clasificar a las vasculitis, bueno, más que hacia un, hacia, como que, hacia una enfermedad, por ejemplo, la clomerulonefritis con polangiitis o una JEPA, este, más que clasificarla de esa manera, la, el hecho de que nos basemos en la clasificación respecto a los ANCA, bueno, nos va a hacer dividir, como que estas vasculitis, si se encuentran asociadas a MPU ANCA, a PR3 ANCA o no están asociadas con ningún ANCA. Y esto nos puede, como que, clasificar al paciente en varios fenotipos, como es los pacientes que se encuentran con PR3 ANCA positivo, estos pacientes tienden a presentar más manifestaciones extra-renales, tienden a presentar inflamación granulomatosa y son más propensos a recaídas. Mientras que los pacientes que son positivos a MPU ANCA, estos tienen una enfermedad renal que se encuentra, pues, más limitada, bueno, pues, al riñón, tienen una cicatrización renal que es más grave, por lo tanto, tienen un peor pronóstico renal, tienden a ser esclerosis renal y también a fibrosis pulmona, por lo que, bueno, pues, son muy diferentes estas, estas, pues, bueno, estos grupos. Otros biomarcadores potenciales son los biomarcadores derivados de neutrófilos, ya que sabemos que, bueno, el papel que juega el neutrófilo dentro de las vasculitis, ya que son el infiltrado predominante. Y, bueno, de esto tenemos unos biomarcadores que pueden ser objetivos del tratamiento, como lo son las trampas extracelulares de neutrófilos y las micropartículas de neutrófilos. Ya se habló un poco de esto en la sesión del lunes previo, gracias a mi compañera Elma Fuentes, que, pues, describió muy bien estas trampas extracelulares de neutrófilos. Y, bueno, pues, estas trampas, bueno, pues, están compuestas, bueno, más bien sobre expresan, como que la, como que más ADN, este, de los neutrófilos. Y, bueno, se ha encontrado que en estas, en los pacientes con GPA, se puede encontrar más, como que más presencia de DNA del tipo CF en los pacientes que tienen PR3-ANCA positivo. Y sobre las micropartículas de neutrófilos, estas son partículas como que quedan restos a la hora de que se realiza la apoptosis de los neutrófilos. Y estas hacen que se induzca la producción también de diversas citocinas, como el ICAM-1, unas especies reactivas de oxígeno, de interleucina 6, de interleucina 8 y también de trombina. Una mayor expresión de los granulocitos se asocia con la actividad de la enfermedad y también con una respuesta al tratamiento. Y esto se ha asociado, sobre todo, con los granulocitos de baja densidad, que se cree que son los que se encuentran más relacionados con estas trampas y micropartículas. Y respecto a los biomarcadores urinarios, estos pueden proporcionar una forma no invasiva de monitorizar las vasculitis, el renal y también otras patologías renales. Y también pueden mostrar la necesidad de repetir biopsia en pacientes con sospecha de un brote de vasculitis renal. De estos son dos biomarcadores los que se encuentran en estudio, los más relevantes, que es el MCP1, que este puede servir como diagnóstico y también para monitorizar el tratamiento. Y uno que se cree que es más específico, la molécula CD163, que puede servir para monitorear la actividad de la enfermedad. Las conclusiones de este estudio son que los recientes estudios genéticos y el descubrimiento de biomarcadores prometedores demuestran que la medicina personalizada será posible en las vasculitis sistémicas primarias. La identificación de distintos subconjuntos de pacientes en vasculitis ANCA asociada puede ser un primer paso hacia el desarrollo de medicamentos personalizados para las vasculitis de pequeños vasos. Sin embargo, los datos existentes deben validarse en grandes cortes y se requieren más estudios de proteómica y de metabolismo para proporcionar mejores biomarcadores predictores sólidos de la respuesta a los fármacos, del pronóstico de la enfermedad y del desarrollo de fármacos dirigidos. Y para concluir, ya pues, mis conclusiones es que existe una larga búsqueda de biomarcadores no invasivos que pueden predecir la recaída de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Pero se requieren más estudios para encontrar alguno que sea de bajo costo, que sea fácil de medir y que se encuentre fácilmente disponible para su empleo de rutina. Nuevos métodos diagnósticos menos invasivos, más sensibles y específicos entrarán en la rutina clínica en un futuro próximo. Esto sin duda. Y la PCR de forma frecuente no está muy elevada en el lupus eritematoso sistémico y debe levantar sospechas de infección bacteriana si está muy elevada en un paciente con lupus. Y a pesar de muchos intentos y a pesar de muchos marcadores potenciales que están muy aumentados en el lupus activo, aún no se establece una solución satisfactoria, por lo que la valoración clínica de la inflamación mantiene su papel fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Es todo de mi parte.